¿Cómo te sentiste en la mesa final? La verdad, Fran, estuve muy tranquilo, estoy tranquilo, conforme con mi rendimiento. Sé que independientemente de mi stack, en todo momento planificé una estrategia para buscar el primer puesto. Y bueno, en esa estrategia hay que asumir el costo de confrontación. Creo que lo hice, tenía me parece una estrategia muy sólida para la mesa final. Que era no abrir like cuando estaba involucrado el canadiense, que era un jugador hiperagresivo. Iba a estar metiendo presión continuamente con 3-bet. Pero como contrapartida estaba dispuesto a hacerle varios 3-bet like a ellos, a él y a la Checolovaca, por lo menos para mantenerme competitivo hasta que venga una mano, digamos, como para que pueda doblar mi stack y ponerme en la lucha grande. Así fue que yo también conjeturaba que el resto de los jugadores, cada uno por stack y demás, iban a estar jugando sus manos. Entonces sí, de repente cuando me quedaba un spot, iba a abrirle a esos jugadores. Y no estaban interviniendo estas dos personas. Creo que salió bastante bien. A las cinco manos le hice un 3-bet con 10-J al canadiense, que soltó. Y después viene la mano, la legítima que estamos esperando. En Small Blind tengo a S-Ray. Le hago 3-bet a él porque le estaba abriendo casi todas. Muchas manos abrió. Totalmente. Muchos podrán decir por qué no subí esa mano, porque tengo 21 blind y me la llevaba. Pero la realidad es que a ese perfil de jugador, yo sé que él sabiendo que yo soy capaz de 3-betearlo light, y que era muy strong, mi movimiento se da muy fuerte, él era capaz de subiarme ahí a 10 y otras manos que de repente no iba a pagar si yo le ponía all-in. Entonces quería darle la oportunidad a que él se equivoque, asumiendo el riesgo de jugar fuera de posición, pero la verdad pensaba que pocas veces me iba a golear esa mano. Bueno, se dio ese escenario que me hizo call. Voló, creo que fue de 4-5-7 el guard. Sí, 4-5-7. Sí, creo que tenía un proyecto de escalera de woodshot. Exacto. Yo apuesto 120.000, que es como un tercio de pozo. Él me hace call. Y ahora vuela el 6, queda escalera 4-5-6-7. A mí me queda stack efectivo de 260.000. O sea, es un stack muy corto en relación al pozo principal. Paso y el tipo me dice 60.000. Y la realidad, Fran, es que yo tenía pensado, como sé que él es capaz y que no me iba a alargar ninguna mano, y él me iba a jugar de la misma manera su A-10, su A-J, su Q-K-Sutet, su J-Q-Sutet, 10-J-Sutet también. Si me ponía all-in, pagar. Pero él me pone un size de 60.000, ridículo, sobre 500 y pico mil. Entonces yo creo que él está, digamos... Lidiando. Sí, y me está dando toda la posibilidad como para que me equivoque. Es como que te dan el dulce. Y decir, bueno, ¿cómo no voy a pagar 60.000 sobre 500.000? Me quedan 200.000 detrás. Obviamente que si pago ese TAN, yo voy a pagar el River. Pregunta. Ahí cortamos un segundito. Porque había, mientras escuchaba el live stream, había una discusión. Quizás, si él te daba check, el River hubiese sido muy perjudical. Quizás en esa mano, y no hubieses escalado las posiciones en las que te estás retirando. Sí, es probable. Es más, yo te digo, yo creo que si él pone all-in ese TAN, vamos a decir, si da check. Sí, es muy probable que yo pague si pone all-in. Y creo que si chequea, y bueno, brick, lo que sea, y yo hago check y él hace all-in, yo creo que pagaba esa mano. Creo, no digo que la jugó mal, ni mucho menos. O sea, él no me mostró las cartas y yo me di cuenta que la tenía siempre. Pues si no, me lo hubiera mostrado. Y se quedó así como a regañadientes, como que había perdido un buen spot. Así que bueno, me pude salir de una mano, la verdad, muy compleja. Porque salirte con Array, con 20 blind, con 13 perfil y demás. Y después, bueno, me tocó una mano estándar, que yo vi de 10 blind. Tuve la suerte de meter un baddick contra un par de cubes, un par de jotas. Que nada, o sea, súper estándar. Tengo 10 blind o 11 blind. Y después, bueno, creo que me mantuve, digamos, en la competitivo. Está siempre al esperar una oportunidad de doblar mi stack. Tomando ciertos spots, con manos totalmente marginales. Que tenía que ver con lo que te digo. O sea, no sé, abrí J4, USB, 3Q y otras cosas así. Cuando no estaban ellos vinculados en las manos. Y bueno, me mantuve ahí. Después una salió mal. Mandé con 8 días off también. Y me hicieron call. Y después voló 3, 6, 7. Hice un 7 y me puse uno line. Y me quedé un poco más corto. Eso salió mal. Y después, bueno, vine una mano relativamente estándar. Era la mano esperada para doblar mi stack y ponerme competitivo. Para luchar por el primer puesto. Fue un flip. No cayó de este lado. Así que nada. O sea, súper conforme, digamos, con la verdad con la tranquilidad que encaré la mesa final. Y la estrategia que utilicé, digamos. Bueno, Dami. Un gran deep room en este lab, en este evento principal. Claramente esto sigue demostrando la calidad de póker que tienes vos. Y bueno, nada más que decirte felicitaciones por esta hazaña. Y bueno. Bueno, la verdad, Fran, muchas gracias. Y eso también es hoy en día, digamos, con lo competitivo que está en el mundo del póker. Maxi Metelab de Panamá, que tiene un nivel muy bueno. Bueno, pensemos que de los ocho finalistas había cinco que no eran latinos. Y que tenían muy buen nivel de póker. Totalmente. Totalmente. Estar acá y sentirme, digamos, bien, bien sólido con mis pensamientos. Y, digamos, sintiendo que son profitables las estrategias que utilizo. Eso, la verdad, que estando todo tan difícil y demás, me pone contento. Porque la verdad es difícil continuar vigente, ¿no? En el estado de evolución que tiene hoy el póker. Así que, tranquilo. Bueno, Dami. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Y bueno, nada más que decirte que, bueno, siempre es un placer hablar con vos. Muchas gracias, Fran. Aprovecho la oportunidad para agradecer nuevamente el apoyo que me brinda tanto Póker Lata, Póker 10 Lata, como la Reda Concagua. Acá estaban todos haciendo fuerza, sus propios dueños. Saludar a todos mis seguidores que siempre me ponen la mejor onda. Y bueno, a mis queridos amigos que están como locos todavía en el chat preguntando. Y yo no les quiero decir nada porque la transmisión va a una hora atrasada. Y la verdad que no quiero, digamos, cortarle la emoción. Ahí está. Que sigan mirando. Y bueno, y por supuesto para mi querida familia, que ya los estoy extrañando un montón. Y si Dios quiere, me voy a reunir con ellos pronto. Bueno, palabras de Papa 27. Nosotros nos despedimos desde acá de Panamá. Y nos veremos la próxima a través de Póker 10 Lata con los mejores torneos de Latinoamérica. ¡Gracias!